muy buena gente bienvenidos a diógenes live hoy voy a enseñar dónde están las piedras de forja 5 y 6 vale pero esta vez sí son las de la otra vez eran las con balarias o algo así pero estas son las piedras de forja 5 y 6 vale estas las tenemos estamos aquí al principio vale pues si sube 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 es bastante avanzado en el juego vale eso sí así que tenerlo en cuenta que tenéis que haber llegado pasamos el castillo pasamos toda la zona del pantano a la pantano con su academia y bueno por aquí puedes ir aquí si tienes los dos medallones para subir en el accesor si no los tienes pues puedes pasar por aquí y pasar bajo las piedras llegas a lo que es altos y leyenda el vale el castillo tocho ya donde está el cast del árbol y bueno según por donde entré y no pero si venís por aquí por ejemplo que es el camino más clásico vale llegáis a la principal pues justo aquí en esta puerta la abrís un puerto gigante que está en la calle en la calle principal vale esa que es tan grande que la encontraréis sí o sí pues venís aquí abrís la puerta suís por la cuesta esta que es una una cuesta que hay que subir y ya venís aquí hubiese aquí un ascensor o algo de eso y llegáis aquí pasamos todo esto y llegamos al segundo elevador de rock que aquí yo creo que sí que tenéis que tener los medallones sí o sí así que por eso digo que es para cuando está ya un poco avanzado subimos y nada avanzamos hasta el primer punto de gracia que está prácticamente al lado y veis que pone ruinas de zamir vale que son estas de aquí ruinas de zamor pues es ahí donde están y os voy a enseñar exactamente dónde pero vamos en el típico en las típicas escaleras que hay hacia abajo en todas las ruinas estas pues ahí es donde podéis encontrarlas vale elevador lo tenemos ahí o sea si venimos por el elevador salimos ahí en esa construcción eso es el elevador y nada venimos simplemente recto porque sólo hay un camino y llegamos a las ruinas estas y aquí pues vamos a buscar exactamente dónde pero bueno si entráis por aquí por el portón este vale y las escaleras y aquí os metéis por la zona bosque paséis de esta peña cuidado que son cabrones aquí hay unas proecillas me he metido para esquivarlo pero vale está aquí aquí la cueva está vale pero vamos si no pues os dais un paseo por las ruinas matéis a esa gente y hasta que lo encontréis vale que no hay solo hay esto y aquí en este cofre es donde está exactamente ok entonces nada espero que os haya molado con eso ya os vais a poder hacer en las hermanas gemelas de la mesa redonda esa piedras de forja 5 y 6 que vienen muy bien ya para no para esta zona sino para todo en general la verdad esta zona ya es bastante chungo también pero pero yo tengo armas en más 20 ya y o sea no sé vamos que te van dando piedras de forja más tochas antes de llegar aquí me refiero pero te van dando ahí sueltas ya digo aquí si volvemos estoy volviendo para que veáis otro camino por ejemplo que ahí está la gracia donde hemos aparecido y nada es eso sería venir aquí 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 y estaría más o menos aquí la cueva vale pues eso ahí lo tenéis si nos vamos ahora a la mesa esta pues ya podemos comprar piedras de forja de nivel 4 o sea de nivel 5 y 6 ok hay que darle la esfera a la mujer esta como siempre le das aquí ofrecer esfera tal ahora no tengo ninguna y ya puedes comprar esta y esta vale el otro vídeo bueno nada ya está eso ahí lo dejo nos vemos ahí chavales y y y y